¡Qué alegría saber que me quieres, que me quieres como yo te quiero! ¡Qué alegría saber que en las noches tú le rezas a todos los santos, pa' que nunca tengamos reproches, decepciones y amargos quebrantos! ¡Parejitos, mi amor, parejitos! ¡Sin ventaja, mi amor, sin ventaja! ¡Parejitos, mi amor, parejitos! ¡Parejitos, mi amor, parejitos! ¡Parejitos, mi amor, parejitos! ¡Parejitos, mi amor, parejitos! ¡Sin ventaja, mi amor, sin ventaja! ¡Parejitos, mi amor, parejitos! ¡Así sí, pues ni quien diga nada!